Bueno chicos, amigos, familia de Tomando Mate, bienvenidos a Tomando Mate 6 o 7, sinceramente pido perdón, no lo sé ahora mismo cuál es, ¿vale? Porque tengo dos entrevistas y la de hoy chicos, habéis leído en el título quién es, estaréis viendo aquí o aquí una interrogación porque me hace ilusión, ¿vale? Pero chicos, este... a ver, ¿qué voy a decir? Pero chicos, hoy tengo el placer de presentaros a... ¡SN Challenge! Yo creo que es un poco ridículo, ¿no? O sea, yo creo que la gente a la que le diga que por favor se presenta así como SN Challenge, no sé qué, se va a sentir un poco ridículo yo creo Pero bueno, voy a seguir con esas introducciones porque me hacen ilusión a mí, la gente yo creo que no me lo va a pedir y pensará que es un poco ridículo, pero a mí me gusta ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí pasando frío En Madrid, ¿no? Que ha nevado muchísimo Ha nevado una barbaridad, ¿eh? Todavía tenemos nieve Todavía tenéis nieve Os estaba contando antes, fuera de cámara chicos, les estaba contando que tengo un amigo que es militar que estaba allí en Madrid retirando nieve porque ha nevado lo que no está escrito Incluso allí los colegios han abierto bastante tarde ¿Hoy? Hoy justo Hoy justo, ¿verdad? Sí, sí, sí Madre mía Con lo cual, pues eso, nosotros que tenemos hijos hasta... Hoy estaba muy complicado llevar ya los niños al cole, pero bueno Habréis cogido el coche ahora desde los primeros días, ¿no? Porque antes no podríais Claro Chicos, vais a ver que de vez en cuando va a estar tosiendo y yo casualmente también voy a estar tosiendo, o sea, yo casi nunca toso y ahora de repente me ha entrado la tos esta, ¿no? Pero bueno, serán también los nervios, ¿no? De hacer una colaboración épica chicos, que me pedís siempre en todos los vídeos Este es el Vigo, este es el Vigo Me pedís en todos los vídeos que hable de ellos o que reaccione con ellos a algo A ver, el tema de las reacciones a doble pantalla reaccionando a un vídeo es muy complicado, sinceramente no sabemos ni cómo se haría eso Pero yo creo que aquí en Tomando Mate vamos a hablar un poquillo de lo que todo el mundo va a querer que hablemos Sobre Argentina, sobre las reacciones Y en primer lugar, os quería preguntar ¿Cómo lleváis esto de SN Challenge? Un canal que he visto que tenéis más de medio millón de seguidores, casi 600.000 creo ¿Cómo lleváis esto? Pues la verdad que, bueno, ya trabajábamos en redes sociales Yo, bueno, ya te lo comenté, he trabajado con canales grandes He estado metido en proyectos grandes Pero es verdad que SN Challenge nos ha sorprendido porque ha tenido muy buena acogida Es decir, en poco tiempo creció mucho Sobre todo, nosotros estábamos cerca de los 100.000 seguidores Y justo cuando empezamos con el tema de las reacciones Por el tema de la pandemia, imagínate Por confinamiento Oye, ¿cómo hiciste lo de las reacciones? Es que no podíamos hacer otra cosa No podíamos salir de casa, nosotros hacíamos vídeos de comida Ya no nos servían incluso comida Bueno, incluso al principio del confinamiento Intentamos, 24 horas comiendo Pero es que hubo un momento que era imposible encontrar comida Pues si hacías comida mexicana Era como imposible encontrar un sitio que pudieras hacer comida mexicana y tal Pero lo intentamos Y luego pues nos adentramos en este mundo de las reacciones Y pues hasta ahora Y encima un vídeo te lleva a otro Esto es bueno, lo que te voy a contar Tú sabes cómo va esto Y raciona esto Yo miraba y decía Pero que es esto, tal Pero es muy guay Eso es muy guay Porque vas como a entrar Ay, pues quiero ver este Ay, pues ahora quiero ver el otro Y tal Y como que tú solo te vas animando Ay, pues me voy a apuntar este también para verlo y tal Y es muy guay Yo creo que Actualmente dentro del mundo de las reacciones Ahora Somos muchos canales los que reaccionan Bueno, también aparte de España Desde otros países Argentina O viceversa, ¿no? Hay muchos argentinos Yo veo a un argentino y a un mexicano Que reaccionan a cosas de España Y incluso vi un vídeo Que reaccionaba a cosas de Salamanca Que es de mi ciudad Y me hacía mucha ilusión Entonces yo entiendo un poco el feedback Que queríamos con la gente, ¿no? Encima los argentinos Que son muy orgullosos de ser argentinos Y les encanta Escuchar a gente, ¿no? Extranjera Ver cosas por primera vez De allí de Argentina, ¿no? Y yo creo que Aparte de que estamos haciendo una colaboración épica Y en este vídeo vamos a hablar de cosas de Argentina Quedaros hasta el final Porque desde el principio hasta el final, chicos Vamos a estar hablando De cosas bastante interesantes De cosas que me habéis preguntado Y que quiero comentar ya que estamos con ellos, ¿vale? Antes me decíais que hacíais, por ejemplo Retos de 24 horas comiendo X comida Y todo eso Y notasteis el crecimiento exponencial Que habéis tenido justamente En cuanto empezaste las reacciones Desde vuestra casa con la pandemia, ¿no? Realmente empezó a crecer mucho Cuando YouTube, el algoritmo No sé por qué empezó a mostrar mucho Porque no empezó muy bien ese vídeo 24 horas comiendo comida Comida, comida argentina Ah, no empezó bien ese vídeo No empezó bien Empezó incluso bajito Porque fue como el primer vídeo comiendo comida Fue una seguidora de Nuria De su otro canal Que nos mandó comida de Argentina Por una barbaridad Tres cajas Y desde Argentina Ella le seguía el otro canal Y desde ahí empezamos a Bueno, vamos a hacer un 24 horas Comiendo comida argentina Y ahí empezó a funcionar mucho El tema de Argentina Pero porque lo hicimos mal O sea, el mate Ahora que ya casi lo hemos metido en nuestra vida Tocando la bombilla Removiendo Primera vez que hacíamos mates Amaro ahí Es complicado Al principio hacer un mate es complicado Y encima lo hicimos fatal O sea Entonces como que Empezó a generarse una hora de comentarios De Has hecho una de el mate No se toca la bombilla Es un agua con un palo Si no está frío A mí también me lo han dicho Claro Y ahí ya Cuando empezó a pintar ese vídeo Dijimos Venga, pues vamos a hacerlo Bien Una segunda parte Una segunda parte Bien O sea, esta vez ya Tal Y bueno, pues eso Y luego empezamos ya con las reacciones Y las reacciones Hubo ya varios vídeos Porque este que te digo Del 24 horas Ya ha superado creo que el millón Y va muy bien Pero Pero Vamos, las reacciones Ha sido loquísimo Loquísimo Madre mía Yo no tengo ningún vídeo con un millón Y creo que vosotros tenéis varios ¿No? Tenéis varios ya con más de un millón 12 por ahí O 13 12 o 13 vídeos Supero el millón, sí Madre mía Actualmente Mira Yo cuando hice la entrevista Al canal sim.com Él me dijo que No O a Javier Suarz Creo que fue a sim.com Me dijo que Como que en Argentina Vosotros habéis explotado Y sí que es cierto Que las reacciones a Argentina Como que están teniendo un boom Impresionante Sobre todo Durante 2020 Y ahora supongo que 2021 También Y me han dicho Es que Los de SN Challenge Han explotado aquí Y claro Actualmente creo que sois el canal De reacciones A cosas de Argentina Más grande Y que crece además Más rápido Y que aparte de eso Tenéis más visitas Y yo creo que uno de los trucos Uno de los trucos es Que sois Yo creo que caláis mucho Con Con absolutamente Todos los públicos Desde jóvenes Porque tendréis seguidores De Que es incluso de 13 14 años Hasta más mayores Vamos Es lo que yo creo Que está pasando Y encima sois una pareja Una familia Pues eso Que se ve que sois luchadores Que tenéis dos canales Que encima trabajáis Y va también ahora La siguiente pregunta Por ahí Porque antes Fuera de cámaras Me has dicho Que también trabajáis Fuera de YouTube Eso yo no lo sabía Y os quería preguntar por eso Aparte de YouTube ¿Qué hacéis? Yo soy óptico Por las mañanas Me tengo que reducir mi jornada Por el tema del niño Y demás Pero aparte Este trabajo Tú sabes La cantidad de horas Que hay que invertirle Yo me la doy a las 6 de la mañana Para hacer cosas Para editar Y Nuria Se edita Yo ya Mi otro canal Tiene Tres años y pico Ya Tres años y pico Y Mi Instagram Empezó antes Que el otro canal O sea Yo ya llevo Dedicándome a redes Tres años Cuatro Sí Casi cuatro años Profesional Profesional Y que con más Tres años y pico ¿Qué contenido subís a ese canal? Ese otro canal El mío es familia Más familia Bueno Tampoco es que sea familiar Es que Nosotros tenemos un hijo con discapacidad Y mi Instagram Y mi canal Empezó Con todas las trabas Y con todas Las cosas que hay que hacer Con un niño Con discapacidad En este país Vaya Sacarte las castañas del fuego Sí Ella en Instagram Lo que ocurrió Un boom Hace como tres o cuatro años Cuatro años Cuatro años Sí Claro Justo cuando nació un niño Porque ella empezó a mostrar una realidad Que no se suele mostrar Que es la discapacidad De un niño Y cómo afrontarla Con ayudas sociales Como muchas cosas Que son interesantes Incluso a gente Que no tiene un hijo Con discapacidad Y yo creo que eso fue Pues eso Un cambio ¿Sabes lo que pasa? Que pasó Que en Instagram No había stories Entonces todo esto O los stories No había No se podía Empezaron con los stories O sea como que Lo que yo contaba Como que moría Y entonces mucha gente Me decía Jolín ¿Por qué no te abres un canal? Y toda esa información Que estás dando Que ayuda a un montón de gente Se queda ahí Y efectivamente pasó eso Porque cuando nació nuestro hijo Bueno Nuestro hijo nació Se fue a la UCI Y entonces nosotros Estuvimos muchas horas Hasta que lo pudimos ver ¿Qué hicimos durante esas horas Hasta que lo pudimos ver? Googlear Yo googleamos O sea nos metimos a internet Oye que tiene nuestro hijo Que puede pasar Cuáles son los siguientes pasos Que tal Y me encontré Con que no había nada de información Y me encontré Con que yo estaba Ansiosa de información Entonces me pasó Que yo empecé a Como hacer como un documento De todo lo que le pasaba a Héctor Y tal Y me encontré Con que mucha gente Le pasó lo nuestro ¿No? Que googleaba Pero sí que encontraba información Porque encontraba nuestra historia Encontraba nuestro caso Encontraba tal Entonces pues ahí Creo una comunidad Que bueno Yo creo que hasta ese momento No había nadie Que genera ese tipo de contenido Porque realmente Bueno Es un poco duro Y por eso muchas veces Cuando decimos canal familiar Entre comillas Se entiende canales Happy Sí, efectivamente Los típicos canales De familia ¿Cómo se llama? De family friendly Y todo eso Pero No, incluso este country Yo creo que es mucho mejor Porque es muy interesante Sobre todo por esa información Que brindáis Yo tengo un familiar También con discapacidad Sé lo que es eso Y qué opináis Perdón que os pregunte ¿Qué opináis El hecho de tener un hijo Con discapacidad aquí en España ¿Es difícil? ¿Es que España te brinda ayudas? ¿Piensa en la gente así? No 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 Mira yo siempre Desde que empecé con toda esta lucha Siempre he dicho una cosa Y es que cuando una persona Pide ayudas Es cuando realmente lo necesita Y generalmente el Estado Te da la ayuda Años más tarde Años más tarde Realmente Si tú tienes Si te estás pidiendo esa ayuda Es en el momento En el que tú lo necesitas En el momento En el que han detectado Una cosa a tu hijo En el momento En el que tienes que costear Yo he tenido que pagar Muchas cosas de mi hijo Así Sí, sí Que mucha gente no lo tiene ¿Sabes? Entonces Yo un poco La lucha empezó Porque mira Nuestro hijo tuvo que llevar Un casco ortopédico Que costaba 800 euros Madre mía Y que había que cambiarlo Cada tres meses Y que hubo que cambiarlo Porque el niño iba creciendo Y hubo que cambiarlo Hay gente que no tiene 800 euros Aquí en España Hay que dejarlo claro Que no todo el mundo Se puede permitir eso Y si me están diciendo Que encima lo cambiáis Varias veces al año Porque obviamente El niño crece Claro Y al principio Que crece con más rapidez Y todo eso No me quedo ni imaginar Lo que es gastarse eso Varias veces al año Y luego los Y fisios Concesiones de 50 euros A la semana Y tienes que decir Dos veces a la semana Pues el día Gastar 400 euros Y dafos Y dafos para andar Y plantillas Y cambio de zapatillas Cada 20 días Y en fin O sea son muchas cosas Que yo empecé mi queja Por bueno Nosotros lo tenemos Pero y la gente Que no lo tenga Bueno pero tampoco No somos ricos Es decir vamos Nosotros no Sí claro Lo tienes porque Te lo quitas de otro lado Quiero decir Que ponés en un lado Quitárselo del otro Como todo el mundo Vaya Sí 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 A lo mejor te privas De un viaje O de cualquier otro capricho Obviamente por un hijo Por un familiar Y os quería preguntar Si no os importa ¿Qué edad tenéis? Yo 41 Y Nuria 37 37 37 Y habéis vivido Hoy en día Desde mi punto de vista Yo por ejemplo Tengo 30 Actualmente no tengo pareja Así que desde aquí Hago un llamamiento No es verdad Broma Venga hombre Seguidle a mí Más al busca pareja A ver si lo conseguimos Venga chicos Por favor No es broma Si puede ser paría Mejor o no Lo firmo ahora mismo Vivimos en una época En la que la gente Yo creo que de mi edad Y todo eso Son padres Como muy tarde Comparado con Por ejemplo Con mis padres O con la generación anterior Generación a lo mejor De 50 y pico 60 años O 60 y pico años Y estoy pensando Que os ha tocado vivir Entre comillas Muy jóvenes Una situación así Y que supongo Que os habrá hecho Madurar muy rápido O sea muy Que ya estaríais maduros Pero obviamente Habéis visto Lo que es la vida Tasca No, no Totalmente Totalmente Es la cruda realidad Y te enseña muchas cosas Es verdad que Yo por ejemplo He sido siempre un tío Que nunca me he fijado En una persona En silla de ruedas Ni me he fijado En nada Yo iba como a mi bola Y pues Dame mi cervecita Mi cachondeo Y nada Pero nunca pensaba O sea Era una realidad Que yo Ahora soy consciente De Bueno Y veo las cosas De otra manera Y veo Las cosas importantes De la vida Bueno No sé Es como una escala De valores Que te cambia completamente Sí Al fin y al cabo Nos consideramos afortunados Porque creo que O sea Que ha reorganizado Nuestra escala de valores Para bien Y creo que nos ha mejorado Todo esto nos ha mejorado Y de una discapacidad Que él psicológicamente Está bien Muy bien O sea que Encima Nosotros somos afortunados Con lo que nos ha tocado Yo me alegra Haber empezado por esta parte Porque yo creo que Sinceramente Es la más importante De la entrevista Fuera de Que sí que Ahora vamos a hablar de cosas Que verdaderamente Le importa a la gente Pero yo creo que Habremos ablandado Un par de corazones Y eso me alegra Porque yo os digo También está una situación No tengo un hijo Con este problema Tengo un familiar Con esta discapacidad Que hay muchos tipos De discapacidades Y tal Y por último Quería añadir una cosa Y cambiamos de tema Que me alegro mucho Haber empezado por este Repito Yo en mi penúltimo trabajo Os voy a decir algo Que me sucedió Dejé el trabajo Porque discutí Con uno de los empleados Porque estábamos Atendiendo a diferentes personas No voy a decir dónde Porque me encantaría Hablar muy mal de ese sitio Pero no Mejor no lo voy a hacer Aunque tampoco lo va a ver Mucha gente Pero Y había una persona Con un problema Un compañero mío Se estaba riendo Todo el rato De esa persona No el típico problema A lo mejor de tener sobrepeso No un problema Un poco más serio Y cuando esa persona se fue Yo discutí con él Gravemente Incluso Tuve la necesidad De amenazarlo Porque yo le dije Yo tengo un familiar Que tiene ese problema Y tal Y no me hace ni puta gracia Que te estés riendo Sinceramente Y al final Pues me medio echaron de allí A los dos días Me dijeron Oye Que no te vamos a renovar Y tal Y simplemente quería dar un mensaje De que no seáis tontos Y pensar un poco Y no reís de gente Que a lo mejor Tiene una discapacidad O yo por ejemplo Con un poco de sobrepeso O una persona Que tenga más sobrepeso todavía Una persona que esté Extremamente delgada O que esté no sé qué Que veis un poco En esas personas Y ellos O yo pues Os incitamos a eso Que no hagáis ese tipo De tonterías Y que le ayudéis Que le ayudéis Imaginaos que sois vosotros O que es vuestro hermano O que es vuestro padre O vuestro madre Y muchos de vosotros Seguro que me estáis viendo Y tenéis algún también familiar Algún amigo Lo que sea Así que bueno Simplemente quería zanjar eso Me gusta mucho Haber empezado por este tema Porque me siento incluso mejor Con más No sé Mira Eso es fundamental O sea Yo creo que siempre podemos Ser mejores Pero hay que querer ser mejores Entonces Por poquito que mejoremos Ya estamos haciendo algo Más que el otro Entonces Eso es muy guay O sea Querer hacerlo Un poco Uy Uy ¿Qué ha pasado? Os veo Os veo Aquí Aquí Ha sido este Este aquí ¿Qué le ha pasado? Que no pagamos No tenemos dinero Uy Que nos han pagado Que nos han quitado La luz Oye Pero que tenéis un foco Con muchas regulaciones ¿O qué? Esto es muy loco No Esto es un poco Si te enseñamos Todo lo que tenemos Tenemos luego Focos estos de O sea Y esto es un anillo Pequeñito Que con el móvil Va muy bien Está muy bien Así Una luz más cálida Puedes cambiar en tres tonalidades Luego tengo el típico Aro este De Newer Esta vez Pero bueno De Newer O la marca de mi micrófono De 25 euros Claro Claro El caso Que hay que intentar Ser un poquitín mejor Ya está un poquitín conchón Ser un poquitín mejor Pues ya somos mejor Eso es Se ve que soy muy buenas personas Yo también Soy muy buena persona No broma Así que somos buenas personas Y eso Hemos empezado por una cosa Bastante bonita Ahora vamos a cambiar Trásticamente del tema Incluso Os pido permiso Para poder subir Lo que vamos a hablar Ahora Aquí en el vídeo En mi canal Masal22 Que a veces me gusta Coger un extracto También subirlo Al canal Masal22 Aparte de En clips En tomando mate Después de la entrevista Y es Algo que yo creo Que hay que escuchar Todo el mundo Y es que llevamos ya Ambos canales Tanto SN Challenge Como Marsal Reaccionando Durante muchos meses A muchas cosas Que nos han pedido De Argentina Tanto gastronomía Canchas Aficiones Pues lugares físicos De allí Buenos Aires No sé qué No sé cuánto A muchísimas cosas Si os tuviera que pedir Digamos Que me dijerais Tres cosas Que os han llamado Mucho la atención Que os han gustado Mucho Que os ha No sé Que os ha Que decís Quiero estar allí Quiero probar eso Quiero Me ha impresionado mucho Esto de Argentina ¿Qué sería? Si os pidiera Tres cosas Y luego yo digo Otras tres Diferentes A ver Vamos a ver A mí lo primero Que me impresionó Y yo creo Que me ganó De todas Todas Fue un concierto Del Indio Tenemos que ir A un concierto Del Indio Yo no sé Si se va a volver A repetir alguna vez Ni siquiera Si se va a repetir Tan masificado Pero un Fernet Méternos Tres litros De Fernet Un Fernet Méternos en el Indio Ahí A que nos destrocen Venga hombre Por favor Tenemos que vivirlo Me daría un poco de miedo Pero eso Tenemos que vivirlo Si 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 no Nosotros vamos muy cisteros Encima Ya me sé alguna ¿Qué otra? A mí me gusta mucho La de No lo soñé Yeah Que bueno Es muy bueno Muy bueno Es muy bueno Le doy yo Le doy yo Una tercera O sea Una segunda Tú Tú Venga Yo por ejemplo Así Por si Vais a decir Lo mismo que yo Esto Bueno A la gente A lo mejor Le gusta que lo diga Y no es tan tan importante Pero por ejemplo Lo hinchas que son Con el fútbol Yo amo el fútbol Yo soy del Real Madrid Yo comparado Con muchos años Sí Soy del Madrid Tú sabes Tú lo sabes Buena pero qué pasa Me estás dando tú A este aro Yo no le estoy dando Te lo prometo Espera Espera Vamos a plan B Vamos a poner un poco de verdad Pero no sé ¿Qué pasa aquí tío? Esto luego lo cortamos ¿No? Esto lo pienso dejar Esto luego lo escribo Lo voy a cortar Pero la entrevista entera Yo creo que la gente Pones los SM Challenge No pagan la luz De su casa Lo van a poner en comentarios Con un hashtag No sé qué le ha pasado A esto Ahora A ver qué tal Bien ahí Sí Pero a vosotros ¿Os molesta tanta luz o algo? No, no, no No, lo que pasa A ver ¿Cómo nos ves? No, no, no Pones Muy bien, muy bien Yo voy a estar así Atento Así Venga Ahí Os estaba comentando Que el tema de las aficiones Que sean tan hinchas de su equipo Que yo os decía Que por ejemplo Con un español medio Con un hincha medio Quiero decir Perdón De fútbol aquí en España Pues me siento como Como si estuviera loco Incluso cuando el Madrid Ganaba la Champions O lo que sea Íbamos a celebrarlo Cuando se podía Bueno, es que yo me volvía Totalmente loco A Cibel he sido dos veces Más bien Aquí en mi ciudad Hay una zona Donde la gente del Real Madrid Celebra las cosas Solamente los del Real Madrid Que me gusta mucho eso Y yo me volvía totalmente loco Y cuando yo descubrí Que están todavía más allí Más locos Me enamoré Yo soy un fanático Como el Cano Pazman Yo soy de no cenar O sea Yo cuando era joven No cenaba Cuando perdía Madrid Con lo cual Siempre cenaba Siempre cenaba Así estaba de gordo Así está Claro Muy buena Me ha gustado Me podría haber hecho Lo que sé Del Atleti O sea Que cuidado Que a mí lo del Atleti Me cae muy bien O sea No es el rollo este River River Boca River Boca Que se odian Vamos Se odian Yo creo que se odian más En River Boca Sí, se odian mucho más Yo una de las cosas Que nos da Reparo en el canal Es Dar O sea Crear polémica Porque los comentarios A veces Madre mía O sea Sí, discuten Sí, sí, sí Torrando ahí O sea O sea Pasa que en algún estreno De un vídeo En los comentarios El vídeo es de De un teléfono móvil X Y de repente Dicen River Boca Sí, sí, sí Sí, ¿no? Empiezan ahí a Esa pasión mola mucho Esa mola Sí Lo que pasa es que es verdad Que Claro Hay que controlar eso Porque es una locura O sea Incluso ellos ya no Pueden ir a la misma cancha Los dos O sea Imagínate Que es una pena Lo que sea Ahí estaba Es algo bonito Pero tú ves el estadio Y ves todos los cánticos Y ves todo Cómo canta la gente Cómo lo vive y tal Y dices Me apetece estar dentro Pero luego por otro lado Dices Me cago O sea Te cagas de miedo No estaríamos acostumbrados Incluso os voy a decir una cosa Yo creo que con esto de la pandemia El estar tanto tiempo en casa Y todo eso Hablamos de un concierto Del Indio Solari Ahí con Fernet Con lo que sea Y también Pues en un estadio Porque tenemos muchas ganas De vivir algo así Por 20 todavía, ¿no? De estar tanto tiempo en casa Aburridos Y me habéis dicho que encima Nos gusta la fiesta Yo, por ejemplo Tengo muchas ganas De ir a un festival Es de las primeras cosas Que quiero hacer Conciertos Sí, sí Es que nos han quitado media vida Pero bueno Ya A ver, lo siguiente Que a lo mejor podemos destacar De Argentina Sebas ¿Qué podría ser? ¿Has pensado? Yo como buen gordo Un pedazo de asado Primero con una cerveza Que me la han puesto Por las nubes Que yo soy muy cervecero Y me gusta el vino también Luego un vino Y luego un Fernet O al revés Bueno, no lo mismo Pero hasta el culo de beber Hasta el culo de comer Y bueno Es que es muy argento Es que es muy argento En ese sentido Yo soy de comer Vamos Sí, es muy conocido Por eso Y sobre todo También por el jamón Por la morcilla Por todo eso Y luego allí en Madrid A lo mejor Como sois de Madrid Pues tampoco tal Pero tenéis el cocido Madrileño Súper conocido Sí, aquí realmente hay de todo O sea, si te pones a buscar Cocido, la paella, el jamón Si es que aquí Lo que es Y que hay de todo tipo De cocina valenciana Tal, verdad que en Madrid Hay muchos sitios Y se come muy bien Pero claro Mucho más caro Pero yo cuando hago cocido Y lo enseño Muchos argentinos me lo preguntan ¿Y cómo sería? Digo, pues tampoco se asemeja al locro Pero, o sea, es como un guiso contundente Rollo locro Pero tampoco tan gracioso Que nosotros hicimos locro Y todo Hicimos, hicimos locro ¿Qué es locro? No sé qué es locro Es un potaje Es como un guiso que hacen Que es súper como de invierno Que es Con maíz Con choclo Con choclo De maíz blanco Que nosotros la peña Lo hicimos con maíz amarillo Porque no había Ah, que lo habéis cocinado para el canal ¿O lo habéis? Lo hemos hecho Así que nosotros hemos hecho muchas recetas argentinas Muchas, muchas En los ñokis del 29 Los ñokis del 29 Ah, los ñokis, sí La gente decía Pero es que ahora Off the record Off the record Muchos 29 Hacemos ñokis Sí, sí Sí, sí Ah, pero otros meses Todos los meses El día 29 Bueno, no todo Pero el anterior Lo hicimos Y he hecho un ñokis con tomate Con tomate Luego me pasaron un ñokis de calabaza Y también Tengo ahí la receta Para hacer un ñokis de calabaza El próximo 29 O sea que nosotros Hemos como adoptado muchas cosas A mí el ñokis de calabaza A mí el ñokis me encanta O sea, es una cosa que he hecho O sea, no he comprado Hecho, hecho Los comprados saben ahí como Ah, sí, que están Sí, que hay otros Que los calientas en Aguerriendo Supongo y ya está ¿No? Esos no Claro Los que lo hacéis antes de sanar Yo los hago Yo los hago Me pasaron la receta y los hago Con patata ¿O cómo eres? Sí, sí Con patata harina Entonces luego les vas dando la forma Uno a uno Me salieron tropeciendo ñokis Si estuvierais que quedar Solo con Que la gente me va a matar ¿Por qué con uno, no? Pero con una comida de allí La primera que quisierais probar Hechas por El mejor cocinero de Argentina ¿Cuál sería? Solo una, ¿eh? Cada uno si queréis Me podéis decir una A ver, yo creo que un alfajor Un alfajor De estos top Me gustaría probar Ahí que me han enseñado varios tipos Los sancafesinos No sé qué Eres más de dulce Ahí en Marlen Claro Yo... Sí, de todo De todo Yo me quiero tomar un choripán en la calle Un choripán en la calle Un choripán en la calle Si puedes a la salida de un estadio O en un puestecito de estos de la calle Claro, en un puesto de estos Me apetece mucho un choripán en la calle Tira más alto, hombre Una carne de esas caras También Pero bueno Un guay y de esas Carnes A mí se va a comer Una fugacheta Sí, a mí lo que me gusta mucho es El ambiente ese que se queda en un asado Que no sé si habéis visto vídeos De que se reúnen muchos amigos Y tal Pero a lo mejor te estoy contando De 30 en un terreno Que tiene alguno de ellos Con piscina Bebiendo Fernet Antes de un partido Ese ambiente Yo lo he reaccionado muchas veces En mi canal Y yo lo quiero vivir Sinceramente Pero por eso También por la pandemia Pero porque Que a lo mejor se reúnen Por la mañana Para empezar a hacer el asado Porque claro Compran carnes muy grandes Y todo eso A la una comen A las dos vuelvan a comer A las tres de la tarde Vuelven a comer Luego beben Luego se tienen a la piscina Luego van a ver un partido de fútbol Y a mí A mí eso me encanta O sea Creo que es una de las partes Que ellos tienen Mejor en los argentinos Y es Son muy familiares Muy amigables Se juntan todos Cualquier ocasión Por ejemplo El tema del asado Le sirve de excusa Para juntarse Y aquí Por lo menos en Madrid Que es una ciudad más grande La gente se vuelve más independiente No hay posibilidad De hacer un asado Aquí en mi terraza No se puede No Y esa cultura del asado A mí me parecería fantástica Traérnosla aquí Nosotros aquí No sé si te pasa a ti Pero aquí nos pasa Que en verano Haces una barbacoa con amigos Pero ¿Cuántas barbacoas Con amigos haces? Una Porque se tiene que juntar Que haya un amigo Que tiene una casa grande Con una barbacoa Que también tenga piscina Y que quepamos 20 amigos Aquí haces una Al verano Sí, sí, sí También es porque A lo mejor un argentino Primero crea la barbacoa Y luego la casa alrededor De la barbacoa ¿No? Sí Como que lo tiene ahí diciendo Esto es necesario Cada domingo Bueno, cada domingo no Pero dos veces al mes Sí, sí, sí Ellos sí Muchos lo dicen Dicen No, no Yo las casas al domingo Vamos Y eso bueno Al final Las relaciones sociales son clave Y yo creo que eso Es una cosa muy importante Vale Aquí Aquí os voy a hacer Una de las preguntas del millón No sé si lo habéis dicho ¿Vale? Porque tampoco He buscado información de esto Pero ¿SN Challenge Tiene pensado ir a Argentina? Sí, sí, sí De hecho teníamos hasta fecha Tenemos a finales de febrero Lo que pasa es que ahora Con la segunda o la tercera Aquí en España Y segunda allí Pero vamos A finales de febrero Digamos ahí Sí Yo creo que hay que Alargarlo O posponerlo Para Para dentro Unos meses Pero bueno En breve En breve iremos La pena yo creo que es que Como que no sabemos Lo que va a pasar este año Porque aquí en España Supongo que en Argentina Pasa lo mismo Cada día se da una información Diferente ¿No? Aquí decían Bueno al final de verano Estaremos todos vacunados Ya con la segunda vacuna La primera y la segunda Entonces como va a hacer calor Porque es totalmente lo contrario Ahora en Argentina Están en verano Creo Hace mucho calor Me están diciendo Y aquí lo contrario Hace un frío de la hostia O sea increíble Y aquí en España Eso en tres meses Cuatro meses Cuando empiece el calor La vacuna y tal Pero luego al día siguiente Escuchas que no Que va para el final de año No sé qué Entonces como que Es imposible hacer planes así ¿Verdad? O sea imposible Y es una pena Porque nosotros Los planes de ir a Argentina Ya los llevamos Posponiendo mucho tiempo Entonces parece Como que ves ahí Ya la fecha Pero si te vuelve a escapar Y lo vuelves a ver Pero si te vuelve a escapar Pero yo creo que sí SN Challenge Yo creo que en 2021 Pisa Argentina Sí Uuuu Más nos tienen que dar El pasaporte Porque la nacionalidad Porque ya somos medio argentinos Yo creo que sí Que no tendríais que hacer Por lo menos cola Que llegáis allí Y que os dicen Vale vamos directamente a ti Hay una cosa curiosa Que nos dice mucha gente Hostia esto lo conocí Eso no lo conocía No sé si te ha pasado a ti Sí también Oye pero esto tío Que me lo acabas de descubrir tú Y que soy argentino Y no conocía esto Sí Yo por ejemplo Recuerdo que Cuando reaccioné Las cataratas A las escadas Sí del Iguazú Hubo una persona Que me dijo Porque yo veía Distintos planos de un dron De diferentes pasarelas Por donde te acercas Mucho a las escadas Y tal Y había una Que yo decía Pero si está a 20 metros ¿Cómo es posible Que eso esté abierto? Como que Yo lo vi un poco Hasta peligroso Y me comentó Que tuvo ciento y pico likes Pues yo no sabía Que estaba A 20 metros Tal no sé qué No yo tampoco Yo soy argentino Y no he ido Aunque la gran mayoría Yo creo que lo habrán visto O habrán estado allí O lo que sea Pero hay muchos Y es verdad Y me ha pasado Mucha gente dice Joder soy argentino Y no sabía eso Que los argentinos Conozcan cosas por ti Mola un montón Sí Incluso yo creo que También habrá comentarios De Estáis hablando de esto De Argentina Y me siento muy orgulloso De mi país Y todo eso Sí que lo habréis visto También en comentarios Sí claro Al final Tú estás mostrando Una realidad Al mundo Aunque la mayor parte La audiencia es argentina Pero bueno Realmente lo puede ver Cualquier persona De cualquier parte del mundo Y otra cosa Que me gusta mucho Es cuando comentan Vivo Bastante Vivo en Japón Vivo en Nueva Zelanda En Alemania En no sé qué En Estados Unidos Argentinos Por todo el mundo Que nos están diciendo Oye y me acercáis a mi país Que llevo 15 años Sin ir Eso Es vamos Indestructible Pero escucha Y nos está pasando Que amigos nuestros Españoles Nos están mandando Vídeos Chicos ¿Habéis visto este vídeo Que ha salido? Nos han mandado ya Dos o tres veces Vídeos De Argentina Que han salido No pasó con el de Un argentino En Toronto Eso nos lo pasaron Nuestros amigos españoles Mira eh Vosotros que reaccionáis A cosas de Argentina ¿Habéis visto esto? Y yo lo había escuchado Hace años Pero no lo había visto O sea que de alguna manera También estamos haciendo Como que a nuestra gente española Les atraiga Argentina Y eso es muy bonito También Sí Porque Argentina Mucho por lo que atraer Estamos creando Como una comunidad ¿No? En plan entre De hermandad Entre argentinos y españoles Que ya existía Pero igualmente La estamos reforzando ¿No? Sí O sea yo creo que El vínculo España-Argentina Se está reforzando Y es muy guay Muy bonito Tú no crees Tú no crees Que los argentinos Se les considera Como casi europeos O sea Tú no sé Si ahí tienes gente Yo tengo bastantes amigos argentinos Pero por ejemplo Los colombianos Ecuatorianos O sea crean Como pequeñas zonas Donde ellos Pero el argentino Como que se mezcla Con más con nosotros Yo tengo muchos amigos argentinos El padre ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Como que no crean Solo que están entre ellos No sé Yo tengo amigos De todas las nacionalidades Bueno De todas no de Latinoamérica Pero sí bastantes Aquí en mi ciudad Que es una ciudad Como que hay Absolutamente De todo Del mundo ¿No? Y los que más amigos tengo Fíjate Son peruanos Pero argentinos también bastante Incluso he grabado En el local de uno Que ha creado aquí Un negocio Y sí que me he dado cuenta De que Nosotros los españoles Nos gusta mucho hablar Nos gusta mucho la amistad Y tal A lo mejor no nos gusta hablar Tanto como un argentino Que los argentinos Son como los andaluces En plan que hablan muchísimo Es bueno ¿Eh? No es una crítica Hablan muchísimo Y somos como De sangre caliente ¿No? Hay luego Muchas zonas de Europa Como Alemania y tal Que a lo mejor No son de sangre tan caliente Y tal Y yo creo que por eso Nos parecemos Aparte que he visto Que muchos edificios de allí Que a lo mejor La gente piensa que es una tontería Pero muchos edificios de allí Me ha dicho muchísima gente Que son como muy europeos Por las tendencias Y la cultura de europeos Que han ido allí Es que tienen mucha influencia Claro Sí Sí, sí, sí Y os quería hacer una pregunta Con respecto a lo que Estaba preguntando Antes de si De cuando vayáis a Argentina Y tal ¿Qué contenido os gustaría Grabar allí? ¿Habéis pensado alguno? Así en plan Ir aquí Grabar Gastronomía No sé qué De gastronomía Seguro Supermercados Ver cómo son superquebrados Somos fanáticos Nosotros siempre Hemos viajado mucho Mucho Y siempre que íbamos al sitio Digo A China No sé qué Y nos metíamos A Bali Y lo primero que hacemos Es meternos en un super De hecho Llegamos a China Dejamos la maleta Es verdad México, Estados Unidos Hemos ido al mismo Llegamos a China Dejamos la maleta Y lo primero que hicimos Fue irnos a un super A comprar una cerveza O sea En plan Pero en plan Como para vivir China es el país Más complicado Para En inglés Horrible Porque es que no hablan nada ¿No hablan inglés? No, no hablan nada Prácticamente Muy raro O sea Con un hotel De cinco estrellas Un sitio muy En Pekín En Pekín Pero en Pekín Pero en sitios Claros Pero en Cianza La plaza roja La gente Echándose fotos Con Nuria Como es rubia Occidentales No hay allí Prácticamente Es una cosa que es curiosa Aquí prácticamente No hay Es raro Entonces Era como Encima rubia Era Pero como te piden Luego te piden fotos No, es que ni te la pedían No, no, no Se ponían al lado Ya sabes que La educación es muy distinta La de los chinos Que la nuestra Es muy distinta Ni te la pedían Pero bueno El caso es que A lo que voy Es que siempre que hemos viajado Que hemos ido Hemos viajado un montón Nos hemos metido En un supermercado Sí, sí, sí Sea donde sea Y le dije Cuando eso Me meto en un supermercado Argentina Porque me gusta Me gusta ver Estas golosinas Que raras Oye Y no habéis reaccionado Ningún vídeo De un supermercado En vuestro canal De Argentina Queremos Queremos hacerlo Tenemos que hacer alguno Yo he reaccionado Mira justamente Ayer subí el segundo He reaccionado a dos Y la gente me lo pide mucho Porque quiere un poco Que comenten los precios También y de los productos Y que Y que si encuentro algún producto Que compartimos con ellos Que he encontrado muchos además Aparte de que tienen El día Tienen el Carrefour Express Como aquí en España Mercadona no lo tienen Y yo también soy muy curioso Con eso Ver los precios Y eso Os quería hacer una pregunta También con respecto Al mate Y Porque yo Yo recuerdo Que las dos bolsas Que compré Que creo que es De medio kilo O sea que me va a dar Para muchísimo tiempo Recuerdo que eran Un poco caras Porque Se van de Exportación Y todo eso No se hará aquí Supongo A vosotros os resulta Un poco caro La hierba No sé ni que marca Habéis comprado Ni nada de eso Nosotros hemos probado Yo creo Prácticamente todas Las que hay Aquí Que pueden llegar a España Playaíto Varias variedades Nos mandaron incluso Allí a Argentina Merced CBS Carau O sea todas esas marcas Si es cierto que es caro Comparado con aquí El precio Carau es la que tengo yo Carau es la que venden Mercadona Sí, esa Bueno Luego Bueno Hay bastantes Cruz de Malta Hay bastantes así Nobleza, Gaucha O sea Hay muchas Marcas principales De ayer La primera Que empezamos a probar Fue Nobleza Que es súper amarga Es súper amarga Esa sí que no te la recomiendo Y es muy argentina esa ¿No? Uf Eso de La primera vez que yo Me la probé Los pezones Erectos O sea Aquí yo Madre mía Pero es esto O sea Es súper fuerte O sea Encima sin asustina Sin de edulcorante Ni nada La probamos a Es esto A ver ¿Me podéis enseñar Cómo tenéis el mate Que me lo habéis enseñado Al inicio Y que me expliquéis Eso que lo habéis echado Ahí ¿Cómo lo habéis preparado? Eso Eso son Ese es el nuevo descubrimiento Que hemos hecho Que le da un saborcito Por ejemplo A naranja Cáscara de naranja O cáscara de limón Seca Seca La pones ahí Yo trocitos también por dentro Y Está muy bueno Está muy bueno Muy bueno Y luego el mate ¿Qué cantidad le echáis Antes de echar el agua? ¿70%? ¿80%? Un 70% 70% 80% Lo dejas un poquito inclinado Así Y yo lo he hecho un poco Agua fría O sea Templadilla Y luego ya le echamos La caliente Hasta que ya Y luego metemos Con la bombilla La tapamos Y bueno A ver Yo tengo que decir Que lo tomamos tanto Que estoy un poco Hasta la gorra del mate Porque es que tenemos Lleva mate Por todos los lados Sí es verdad Mancha muchísimo Mancha mucho Estás aquí en el escritorio Y tienes hierba mate En la cocina Y hierba mate En el salón Y digo Jolín Se ve que lo tomamos Porque estoy hasta la gorra De recoger mate Como el café o algo así Que activa o no sé qué Y a mí que me gusta Tiene antioxidantes también Y todo eso No creo que tenga Tanto estimulante Como la cafeína Como el café Que es prácticamente una droga A mí no me gusta el café Pero todas las mañanas lo tomo Y después de tomar el café Me impulsa un poco Yo por ejemplo Lo que hago por las mañanas Es Ahora mismo Por ejemplo Preparar los vídeos O sea bueno Qué vídeos voy a reaccionar Y todo eso Y cuando me voy a poner a grabar Se me baja un poco Trae la energía Y grabo con un mate aquí Que luego nunca lo enseño ¿Sabes? Lo tengo aquí Porque yo siento Como que aparte Es bueno beber agua Como que te estimula Y todo eso Y yo digo Bueno mira Soy una persona Que debería beber más agua Que hay que beber dos litros Tres litros al día Y así Aparte de que me activa Es bueno O sea que Estamos haciendo buena publicidad al mate Dos españoles Es una bebida que yo creo Que es bueno Interesante Lo único es Que te mancha un poco Pero la verdad que es Bien 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 O sea A mí no me es sagrada Pero os habéis acostumbrado Allí al sabor Al principio os parecía fuerte Supongo Lo edulcoramos un pelín Le echamos edulcorante Y utilizamos hierbas Que no son muy fuertes A mí playadito Es la que más me gusta Sí Pero también me gusta mucho La CBS CBS con guaraná Me gusta mucho Que la tengo ahí Que yo con una Yo sola Porque así no te gusta mucho Pero bueno Pero bueno Sí Y le echas así Una cascara de naranja Y tal Y pasa mejor Ella también es muy de té También Yo es que soy muy de infusiones Y de té Yo es que bebo muy O sea Estoy todo el rato Viviendo Pero porque te gusta O por lo que tiene Me gusta mucho Me gusta mucho Y además yo no me edulcoró Las infusiones El café muy poquito Y está muy loca No Entonces es fácil Que te guste el mate así Porque Claro Sí Por ejemplo Mi madre probó el mate Y le encantó Porque mi madre es muy de infusiones Mi padre probó el mate Y no le gustó nada 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 Qué asco ahí La gente La gente La gente Y mi madre Yo sé que es una persona Que tomaría mate a diario Porque a mi madre Le gustan mucho las infusiones Como a mí Al final bueno Hombre Es que ellos están acostumbrados A beberlo Desde que nacen Me han contado Entonces claro Están acostumbrados Más que acostumbrados Al sabor No saben lo que Yo creo que ni se acordarán Cuando probaron la primera vez El mate Entonces Esa amargura Que les da al principio Nuestro hijo El mayor Que tiene 5 años Le gusta con leche Si lo pones con leche Y le gusta Bueno Una vez que ya la has tomado Que ya está Que no sabe nada Y le echan leche No sé Pruébalo Leche dulcecita Y alucinas Está muy bueno Sabe como te diría yo Tiene un sabor raro O sea Pero sabe como a leche Como un té con leche Yo lo probé y dije Va que bueno Y a Oscar le gusta Al mayor le gusta También nos ve Al final Hace una imitación Entonces nos ve que lo tomamos Y él pues Se lo pones con leche Y se lo toma Y le gusta O sea ya me estáis contando Varias formas de hacerlo Con los trocitos De la cáscara de naranja Con un poquito De enducorante Con un poquito de leche Con leche Con leche está muy bueno Luego mate cocido también Que es con bolsitas Como puede ser el té Lo venden en bolsitas también Y se echa Mate cocido Pues no lo sabía eso Que existía Allí en Argentina Los niños lo toman mucho Claro A lo mejor tiene menos fuerza ¿No? Que una cosa así Claro 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 Si tuvierais que recomendar Imaginaos que tenéis Un amigo argentino Que va a venir a España Seguro que os hacen Preguntas también típicas De oye Quiero ir a España ¿Qué es lo que Que como? ¿Dónde voy? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué cosas hay bonitas en España? Vamos a imaginar Que no hay pandemia Y que pueden venir En cualquier momento ¿Qué les recomendaríais? ¿Desde en qué estación venir? ¿Qué visitar de España? ¿Qué comer en España? Pues bueno Como tú sabes España tiene una variedad Cultural increíble De tantos años Bueno De tantas Influencias Influencias Conquistas De todo Que ha pasado por aquí Yo les recomendaría Vamos Que no sé qué O sea que Depende Sí, claro Depende Para visitar Vamos Tiene muchos sitios O sea Desde Salamanca Que es una preciosidad de ciudad Vamos chicos Os invito Es verdad Salamanca yo lo recomendaría Tiene dos ciudades grandes Como son Madrid Barcelona Que cada una tiene lo suyo Barcelona es súper bonita La playa Es una ciudad Como digo yo De día Y Madrid Es una ciudad de noche Es una ciudad Que tiene mucho ambiente Boliches Como dicen ellos Tienes Pues estar tomando Alternar Por ejemplo De nuestra 24 horas De nuestra amiga Es decir Que es un youtuber Que hablando con ella Estuvimos cenando con ella Y nos decía Que Buenos Aires Tiene mucho ambiente Pero en zonas concretas Dice Madrid Tú puedes estar En el centro de Madrid Irte de una calle a otra Si tú lo conoces Es que Madrid Tiene un ambiente Soto nocturno Increíble Ahora con la pandemia Y luego por ejemplo Andalucía Es preciosa Andalucía Vamos Es una joya El norte Si quieres comer bien Hombre Un Galicia Un Asturias Un... Para el gallego Claro Para el gallego Porque qué es ¿Crees que un argentino Que vaya a Andalucía Puede acabar diciendo Qué pesas son los andaluces Que hablan mucho ¿O no? Estarían ahí Lo que ocurría Es que no les entenderían Porque como hay una zona Muy cerrada Aquí yo no sé qué No sé cuánto Pero qué es esto Pero esto es España Pues igual que si nosotros A lo mejor vamos a A Jujuy No, a el de Culiao ¿Cómo se llama? Córdoba Córdoba Que diríamos Ostras, ¿qué es esto? Sí, sí Cambio No que tengan un acento Muy característico Sino que muchas palabras Que incluso los argentinos A veces también les cuesta Igual que a los españoles ¿No? Hay palabras en Andalucía Bueno Debería de haber Pues ahora que como les dé Como les dé por hablar Álveres ¿Eh? Sí, lo de las palabras Álveres Con los lompas Y los sopes Y... Imagínate Te pierdes O sea Yo creo que son cosillas Ahí Modismos O sea, cosas Modismos que utilizan Y en cuanto a época Yo diría que vinían en primavera Primavera muy solo Primavera es muy bonita Que no haga tanto calor ¿No? Que espero que haga buena temperatura Sí Y que tres comidas Solamente tres De España Les recomendaríais A ver Una buena paella Buena Que no es fácil Encontre una buena No hace falta que vayas a Valencia Puedes encontrar en Madrid Una buena paella O sea Pero tienes que ir a un sitio Que no sea Llamamos aquí De guiris De tu vista No, sitio de guiris No Tienes que ir a un sitio Que con una buena paella Pues yo que sé A ver Yo como buena madrileña Pues un buen cocido Pues te puedes comer Un buen cocido Quedarte Y luego uno de los platos Que tú lo dirás Vamos Un jamón De jabugo De huelo De bueno Bueno Con su aceite aquí Espectacular Y su panecito Su tomate Vamos Eso Eso no puede faltar Qué rico El jamón ¿Tú cuál dirías? Son las 15 Me está entrando hambre Yo el jamón Lo primero La paella sí que es cierto Que a un valenciano Porque las paellas Son como muy típicas de Valencia Y como que se hacen allí De una forma Y muchas veces Los valencianos Como que dicen No, no En Madrid En Salamanca No, no Las paellas en Valencia Son como muy suyos Los valencianos Pero igualmente Hay paellas muy buenas Y más de las zonas Paellas de la hostia También por ejemplo Y sí que recomendaría Probar ese arroz De color Eso no Amarillo Que mucha gente dice Uy, tiene mala pinta eso Porque sí que me lo han dicho Que están acostumbrados Al color típico Del arroz blanco y tal Medio transparente Y a lo mejor El enducarante ese Que le echamos Para que esté de color amarillo Como que Dicen Uy, esto a lo mejor No sabe bien Pero sí que está súper rico Está buenísimo Y yo un extra Que pondría Que ellos a lo mejor Como no son muy pescaderos Ni de marisco Pues a lo mejor Una mariscada A lo mejor no fría Pero yo lo sé Yo no soy muy marisquero Pero a lo mejor Sé como una gamba A la plancha O en huelva Y tal Que dices Hostia, esto Bueno, justamente También te puedes ir a Vigo Meterte en un arroz Y una mariscada Como galante Que seguro que dicen Hostia Son cosas que a lo mejor A ellos les choca No lo comerían Pero se lo llevarían Y dicen Hostia, esto está muy rico Seguro Sí, lo tienen que probar Sí, sí, sí Además es que a mí Madre mía Yo, mira He desayunado Café y un kiwi Porque yo por la mañana Nunca tengo hambre Y luego sí que a las 12 A lo mejor ya como algo más Un trozo Pues mira, jamón por ejemplo Con un poquito de pan Una tostada de jamón Un poquito de aceite Y sal Está súper rico eso Y os juro que me está entrando hambre Ahora mismo O sea, estoy pensando Que voy a comer después Nosotros hemos desayunado Y también nos está entrando hambre O sea, que no pasa nada SN Challenge En un día normal De lunes a viernes Imaginaos que no hubiera pandemia Y todo eso Porque es que ya Como que la pandemia Siempre nos pone muchas trabas ¿Qué es lo que hace en el día habitualmente? Me habéis dicho por ejemplo Que Sebas Por la mañana Pues vas al tema de la óptica Luego cuando Por ejemplo Grabáis vídeos Más o menos a qué hora Cuando editáis Pues muchas veces a las dos Hasta las tres y media Que salen los niños Entonces de dos a tres y media Dejamos preparados los vídeos Y los grabamos Claro Yo por la mañana A veces me levanto prontito Para ir organizando Y viendo un poco el contenido Que podemos reaccionar O podemos grabar Si hay que contactar con gente Por ejemplo Una de las cosas que hacemos mucho Es intentamos contactar Con los creadores de contenido Con cantantes Tú sabes todo el trabajo Que eso conlleva Permiso Todo eso En la creación del contenido O sea Mucha gente se cree Que solo grabarlo Y editarlo Requiere mucho tiempo Y luego contestar comunidad Hay bastante lío Y luego por la tarde Pues Pues Grabar Nosotros grabamos Los fines de semana Que dejamos a los niños O a mediodía Él ahora por ejemplo Hoy tiene vacaciones Pues bueno Pues hoy estamos aprovechando Y tal Pero generalmente grabamos Y tal Y yo sí que estoy a full Con Nur y Calvo Todas las mañanas Claro Sí Ya tiene muchas colaboraciones Con marcas Y bueno Joder ¿Qué os iba a decir? El tema de redes sociales Y YouTube Obviando Cosas extras Que a lo mejor Puedan entrar en casa Da dinero Se puede vivir de ello No os pido que me deis Ninguna cantidad No me gusta hablar de eso Pero ¿Una persona Puede vivir De redes sociales Sin tener Millones y millones De seguidores? Sí Nosotros vivimos de ello No sé Claro Claro Lo único que Que no es fácil O sea Que la gente no se piense Que esto es Empiezas Y a los dos días Estás ganando dinero Nosotros Requieren muchos años Yo lo que siempre digo Es que a ti no te pagan Por no trabajar O sea Todo el mundo Cobra Por trabajar Y entonces Hay trabajos mejores pagados Y trabajos peores pagados Pero todo trabajo Y toda contraprestación económica Conlleva un trabajo Claro Si YouTube te da dinero Porque pone publicidad en tus vídeos Es porque Hay mucha gente Que da esos vídeos Y le está generando dinero a YouTube Y en parte Te lo va a dar a ti Una pequeña parte Pero Que sepa la gente Que todo eso Requiere primero Un trabajo previo Sin cobrar un duro Y luego después Yo lo cuento a la gente Tú no sabes de sobra Seguramente Y luego después Te van a pagar Muy poco Y va a haber fluctuaciones De dinero Con lo cual Dices Hostia Esto tío Me compensa Y yo animo a la gente Que cree contenido Es lo mejor Para saber Lo que cuesta Este trabajo Y mucha gente Oye No te quejes No te quejes Y estar trabajando Es que tiene muchas cosas buenas Tiene libertad de horarios No tienes un jefe Como tal Que te está Pero tiene también Muchas cosas negativas Esto no es la panacea Tiene mucho trabajo Que no se ve Y al final El trabajo que no se ve Parece como que está Menospreciado O denostado Pero está ahí Es un trabajo que hay que hacer Es como la típica imagen De un iceberg Que vemos todos Que por debajo del mar Es como muy grande Ese es el trabajo previo Por ejemplo Recopilar información Comentarios Ver que no tenga copyright Que esa es otra Que el contenido No tenga copy Que incluso Yo creo que No sé Por ejemplo Mira Yo os voy a decir Yo por ejemplo Me gustaría relacionar A muchas series De Argentina En el canal De YouTube Antiguas Como por ejemplo Casas con hijos Como por ejemplo Los simuladores Que ambos los conocéis Y Y tengo yo el miedo ese De que De que a lo mejor La empresa se le vaya a la olla Y me tire el vídeo No que me ponga un strike Que son más complicos Y tal Pero que me bloquee el vídeo Y yo digo No sé para qué he hecho este vídeo Si encima Digamos entre comillas Que hacemos Que se hable más de ello Porque Son seriazas Son seriazas Incluso yo sigo Algunos de los actores En Instagram Sobre todo De los simuladores Que me encanta Y son seriazas Y si que me gustaría mucho Poder hacer mucho contenido Sobre las series Que es eso Que el tema del copy Hay que tener cuidado Las recomendaciones También Veo que ambos Hacemos lo mismo De pedir permiso Previamente por Instagram O por redes sociales A la gente que ha hecho Dicho vídeo Y tal Y claro Es eso Pero claro Si que tienes razón Que es muy bonito Que encima Se nota que nos gusta Hacer vídeos Que nos gusta comunicar Y sobre todo Ese feedback Luego leer un comentario Y decir Mira estaba aburrido O estaba triste O tal Y ver a un español Que comenta algo así Encima con tanto respeto Pues le gusta mucho A la gente Si si Lo único que Pues eso Que tienen que tener muy claro Que no se consigue De la noche a la mañana Que requiere mucho trabajo Y que los vídeos Que subimos No todos están monetizados Muchos 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 Están sin monetizar Lo del copy Nos daría para una entrevista Solo hablando Sobre el copy Que yo entiendo Que yo entiendo Que sí está ahí Que se proteja Yo sí Por supuesto Yo también lo firmo Está muy bien Pero realmente Vamos Muchas veces Incluso YouTube Es muy listo Es decir Pone anuncios A tus vídeos Que tú no cobras un duro Y se lo va a llevar Y te permite Es una cosa Que a mí no me gusta Que te permita Subir un vídeo Y al cabo de dos meses Te dice Ahora un strike Y fuera ese vídeo Y te quedas como diciendo Oye ¿Qué pasa? Que las cosas cambian No es que el creador Bueno Pues cuando yo lo subí Bloquéamelo Es decir No cuando Porque no sé si sabes Que incluso ha habido Canales Que han metido un strike Yo estuve en un YouTube Space Que es donde se juntan Los creadores de contenido Estuvimos ahí hablando Y tal Y me contaban Creadores de contenido Que ellos Vídeos Les había bloqueado Empresas Que no tenían Ni los derechos Me ha pasado a mí Con una maldita empresa Española asquerosa No me acuerdo del nombre Me encantaría decir el nombre Para que fuéramos todos A bardearla Sinceramente O sea Me encantaría Cuando subía Batallas de gallos Que Y a varios youtubers también Una maldita empresa Que dijo Que el contenido de Red Bull Era suyo Porque no sé Que hizo Red Bull Como que no tenía los derechos O yo que sé Claro, claro Porque han reclamado Los derechos de Red Bull O sea Primero YouTube Te lo pasa Dice Vale, está ok Y luego llegan ellos Son muy listos Y dicen Ese contenido es mío Y no es así Pero YouTube Primero Hablando directamente Con la gente de YouTube Allí Le dijimos Bueno, pero eso no es así Dicen No, es que nosotros Cuando hay una reclamación Ese vídeo Se demonetiza Es política Y dijimos Bueno, pero Primero tendrías que comprobar Antes o no Bueno, en fin Que esto lleva mucho trabajo detrás Y ya está Sí, efectivamente Que lo sepa la gente Sí, efectivamente Y os quería decir una cosa Yo, por ejemplo Si comparase mi canal Con el vuestro Yo, por ejemplo Subo más contenido Que vosotros Vosotros caláis más con la gente O sea, yo voy a ser real Voy a ser sincero Me gusta ser sincero Yo creo que a una persona De cada 10 personas Que vea Un vídeo vuestro Y un vídeo mío Imaginaos que hemos reaccionado lo mismo Creo que más gente Se va a quedar con vosotros Porque ahí tenéis los números Cada vez tenéis Un crecimiento O sea, exponencial Y tenéis unas visitas Impresionantes Y yo, por ejemplo En mi caso No es que no se me dé bien comunicar Es que a lo mejor No calo tanto con la gente Y eso es complicado Luego Yo, por ejemplo Tengo en un canal En el canal Más al 22 Tengo 135.000 seguidores Subiendo vídeo Cada dos días O prácticamente a diario Y hay gente Seguramente Que empiece Que consiga A lo mejor explota Pero es muy complicado A visitas De una forma impresionante Incluso más que vosotros Pero yo creo que la gran mayoría Le pasará O lo que a mí O estará un poco Más complicada la cosa Que durante meses No vas a cobrar nada Que mucha gente Fijaros Incluso algún amigo mío Personal me ha dicho Es que eso de YouTube Es hacer vídeos Y ya está Hazlo tú Hazlo tú Empieza tú a hacer esto también A ver si es tan fácil Claro Te tiene que gustar Para empezar en YouTube Porque como no te gusta Se te va a notar en la cara Que no te gusta Y vas a durar dos meses En cuanto veas lo que es Vas a durar dos meses Y lo dejas Luego otra cosa Que decían por ejemplo Es ¿Realmente os gusta el contenido? Algunas reacciones y tal Nosotros Es un mix Realmente es Lo que te pide el público Lo que está en tendencia Lo que funciona Y lo que te gusta Si no sería como Como un aso va al cuello Y al cabo de X tiempo Vamos Yo no podría O sea A mí me dice Reacciona yo que sé A algo que no me guste Lo podría hacer en un vídeo Pero vamos Al cabo del tiempo Se va a notar que no Se nota Que no es real Que las cosas Vamos Es que en día Nosotros somos muy curiosos Entonces Como nos guste algo Vamos a estar indagando Y nos aprendemos cosas O sea Al final Nosotros de Récord También miramos cosas Y somos muy curiosos Entonces yo creo que eso También se transmite Que sabes Yo creo que al final Es un poco eso Es un Ciertas cosas que se dan Y cosas que tienes que saber hacer Que eso requiere tiempo Y aprendizaje O sea No todo pasa Puede que un vídeo Te salga viral Llegaras a tu gatito Y eso salga viral Pero tú sabes Que esto requiere trabajo Y conocimiento De lo que se está haciendo Y luego Pues que haya ciertas cosas Que funcionen Porque a gente Que le va bien Otra gente Trabaja mucho tiempo Yo he trabajado Ya te digo Con varios canales He tenido canales Hace años Que vamos Para nada ha funcionado Que yo metiendo vídeos Y subiendo Y tal Por el contenido Por el nicho Pues no funciona Y tienes ahí 10.000 suscriptores Y dices Mare mira ¿Qué es esto? Y es así Y sin embargo Este contenido Que es un poquito más Que le llega más público A más diferentes audiencias De edades Es un contenido Muy interesante También O sea Yo creo que De cada vídeo Puedes aprender cosas Y que es interesante Le puede gustar O sea Ahora mismo Hay mucho público argentino Viendo estos vídeos Pero son vídeos Que puede ver cualquier persona Porque realmente Es verdaderamente interesante O sea Y en cualquier momento además O sea En plan A lo mejor Un vídeo vuestro A lo mejor lo ven en 2023 Y porque es una reacción Yo lo Perdón Yo lo llamo Reacciones como pasivas ¿No? Pasivos en plan Que no caduca en el tiempo No Hombre Si reaccionamos a X partido Del 2020 Pues a lo mejor en el 2021 Es aburrido verlo otra vez Pero claro En reacción a Yo que sé A la hinchazas argentinas Eso se va a seguir viendo Yo creo que siempre Va a seguir siendo interesante ¿No? A no ser de que YouTube diga Le voy a dejar de recomendar Que os joda Ala Fuera Que puede suceder Y encima nosotros también Intentamos Como en cada vídeo Que intentamos Pues hacer lo nuestro ¿Sabes? O sea Darle Como una vueltita de tuerca Como un toquecito Como pues hacer algo Que Que le dé un poquito más De Tu valor añadido Eso es Un poquito más de calidad Al vídeo No coger Plantar un vídeo Ahí Y hacer así Ah venga Si hacéis introducciones Se nota que os gusta Sí No sé Mola No sé Nos interesamos por ello A lo mejor Nos hemos documentado A lo mejor tal Pues Trabajo también En edición Bueno Yo creo que es un poco Lo que hablábamos Que es un poco todo Sumas varias cosas Y luego Y luego Bueno Que también sea Tendencia En ese momento Que funcione O sea No sé Bueno Y mucho trabajo Sí Hablando de esto Y ya como parte Digamos final Del podcast Entrevista Me lo estoy pasando muy bien O sea Me está gustando mucho Hablar con vosotros Y encima No sé Sois muy amigables Que se nota que soy muy Tal Que opinión tenéis Porque esto también Yo creo que es bastante interesante Y también diré yo la mía De todos los canales Que hay ya por ejemplo Ahora que se están creando Nuevos y nuevos Y nuevos Y nuevos Haciendo este contenido De español Reacciona a cosas de Argentina O cosas de México O cosas de Latinoamérica ¿Tenéis alguna opinión Sobre eso? ¿Os gusta? Hay dos cosas Yo creo Dos cosas Ahora le interrumpo A ver Yo creo que el que Se cree mucho contenido De algo Por ejemplo a nosotros Que nos está yendo bien Para nosotros es bueno Por un lado Es bueno porque Si un vídeo Alguien entra a ver Un vídeo Del Indio Solar Y de un canal Por ahí Que lo está haciendo muy bien Del Indio tal tal ¿Qué va a ocurrir? Que si tu vídeo es bueno Lo va a recomendar YouTube Con lo cual Yo voy a tener flujo de visita Pero por otro También se puede quemar Este contenido Es decir La gente puede empezar A decir Otro español Reaccionando No sé qué Esa es una doble cara Es decir La gente De la audiencia Se puede cansar De todo el rato Lo mismo Parece que es un dicho Ahora que está de moda Venga vamos a reaccionar Tal Por eso Y a cabo Creo que es muy importante Ir un poquito por delante Carales como los nuestros Que ya Pueden ser como La punta de la lanza Que están reaccionando Tenemos que saber Cambiar el rumbo Del contenido Y no que la gente No quedarnos Enquistados En ese contenido Porque al final Va a entrar Y más canales Van a entrar Porque está funcionando Entonces Nosotros tenemos que empezar A dirigir Contenido De reacciones O modificar las reacciones O hacer otro tipo De reacciones Para que no sea Un rollo Es decir Nosotros tenemos que ser Los encargados De que la gente Se divierta viendo Porque si seguimos Tú, yo Los dos o tres canales Que pueda haber así Más fuertes Reaccionando hinchadas Cuando hagas Diez vídeos de hinchadas La gente va a decir Esto Más los 50 que hay detrás O 100 detrás Que coñazo Siempre lo mismo Yo creo que ahí Es súper importante Nuestra función Como canales principales En cuanto a reacción Digo de general Porque ya Yo creo que Nuestros canales En cuanto a reacciones Yo no controlo mucho De otras Y otros países Pero yo creo que Somos de los más fuertes Y bueno Sí, con este contenido Creo que es Como decía La punta de la lanza Creo que sois Que a lo mejor Ahora de repente sale Una que tiene un millón Y no lo he visto Pero creo que sois Como el top Y luego sí que hay Conales También hay conocidos Por ejemplo Un tal Marshall 22 Me cae un poco mal Ese chico Pero tal Digamos que En la pirámide En la segunda escala Está ahí el Marshall 22 Y CG Panther Un saludo Si estás viendo esto Y más canales Sí, pero Claro Pero si es que al final Yo considero Que en internet Está todo inventado Quiero decir O sea que Muy pocas veces Nadie es exclusivísimo Haciendo un contenido Y si lo eres fenomenal Y si funciona Tranquilo que van a entrar Sin cuenta Claro Es democracia Para unas cosas Para lo bueno Y para lo malo 100% Pero es que esto es así Al final está todo inventado Pero que yo creo Que está muy bien Que tú cojas la idea De un canal O la idea de un vídeo Que hayas visto O la idea que Está muy bien Porque para eso Está internet Para coger ideas Para nutrirte Hay que aportar Eso es Eso es Pero yo creo Y esto es un mensaje Para a lo mejor Canales que vienen detrás Aporta un poquitín algo O sea Copiar sabemos todos ¿Sabes? Y no tiene No tiene magia El copiar Pero aporta Un poquitín Lo que sea Estoy segura De que todo el mundo Puede aportar Más que nada Porque copiar Al final lo que va a crear Es que la audiencia Se canse Eso es Y el canal Que como copies A saco Sabes Como tú sabrás Que hemos hablado Y tal Hay canales Que copian Literal Literal Te va a hacer Más mal que bien A ti como canal Eso tú lo sabes Claro Incluso se lo pueden decir Muchos que compartamos audiencia Yo por ejemplo Si que recomendaría Justo hablando de esto Que busquen por ejemplo Reacciona Yo que sé A X cosa No voy a decir a cual A X cosa Y yo por ejemplo Lo que hago es buscar A ver si alguien lo ha reaccionado Y si veo que alguien lo ha reaccionado Mira yo por ejemplo Lo que hago muchas veces A mi lo que me pasa Es que por ejemplo Si vosotros reaccionáis Por ejemplo A la hinchada X A mi Al día siguiente Mucha gente me pide justo ese contenido Y yo lo que busco Y de repente digo Ah Estos malditos desenhechados Talens Lo reaccionaron ayer Por eso la gente me lo pide Yo lo que hago Normalmente es O separar contenido O siempre El 90% del contenido Que yo hago Intento siempre que sea Que no esté en internet ¿No? Por ejemplo La mayor experiencia Que tengo en esto Es con el otro canal Que tengo El canal Marshall Empecé a reaccionar El doblaje latino Porque Me encantaba comparar Doblaje latino y español Y no existía ese contenido Yo lo busqué Y no existía Tuvo un boom Espectacular Hasta tal punto Que lo quise dejar Porque me quemé muchísimo De tener 300.000 visitas Por vídeo Y yo no controlaba mucho Del tema del copy Y tuve que borrar El 60% Porque ponía una canción Con copy Yo no lo sabía Pero ya aprendí después Y al final Me acabé quemando Porque entraron Muchos canales Justamente a hacer Yo subía este vídeo Tenía 50.000 visitas Y decían Ese no lo vamos a copiar De repente subía uno 300.000 Ese sí Subía otro 20.000 30.000 200.000 Ese sí Y al final Yo dije Mira Me voy a cambiar de contenido Porque No Y sé lo que es eso también Que la gente No innove O que no invente O que Incluso nos subiera nosotros También Claro 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 Al final O sea Tampoco te viene mal En cuanto al algoritmo Si tu contenido es muy bueno Esa persona Reacciona Tú vas a salir como sugerido Pero yo creo que es malo Para la audiencia Es decir Otra vez lo mismo Esto ya a nivel creador De contenido Es decir Claro La audiencia al final Se acaba que mal Es decir Si todo lo haces igual Todo Pero bueno Yo creo que habría que Tener una visión Más global Todos Y Pero bueno Los canales que vengan Van a venir a saco A lo que hay El nicho O sea Funciona Le sales como sugerido O sea Vamos a hacer este contenido Y bueno Yo creo que la temática Puede funcionar Pero yo creo que también Depende un poco Del canal Que haga que ese vídeo Realmente Funcione o no funcione O sea Me parece bien Que haya una temática Que haya una temática Que sea puntera Y la gente vaya a hacerlo O sea Me parece muy bien Pero yo lo que aconsejo Es que la gente Que vaya a hacerlo Que lo haga realmente Pues porque se informe Porque quiera Porque le guste O porque ¿Sabes? No porque sea puntero O sea Que aporten un poquitín Y si todos vamos aportando De esa temática Pues a todos Nos va a venir fenomenal Sí Al final contenido A los argentinos También le viene bien Que su país sea conocido Claro Que sea con más canales de reacciones Y si todos aportan Y hacen cosas guay Pues incluso A ti te sirve Yo por ejemplo Si yo que un canal Aunque sea más pequeño Hace algún contenido bueno Y hostia Que buen vídeo Y tal Y me puede servir Como idea Es un poco funcionar así Yo creo que Al final esto Esto es YouTube Esto es así Y te puedes tener una patadeta Y decir Joder Este me está copiando Pero al final Pero todos somos colegas de trabajo Todos trabajamos para la misma empresa ¿Sabes? Y todos somos colegas de trabajo O sea Lo que tenemos que hacer Es que la manera de trabajar Sea buena Y limpia Y que aporte Pero todos somos colegas de trabajo De la misma De la misma empresa Entonces Vamos a trabajar mejor todos a una Que no todos Sobre una ¿Sabes? Que sí Que nos viene bien Efectivamente Que haya incluso nuevos canales Pero que eso Efectivamente Lo que estamos diciendo Que si se innova Y todo eso Y no se Eso es De una manera limpia A la gente Le va a seguir interesando De Argentina Ver nuestro contenido Y es Lo que obviamente queremos Yo sinceramente Creo que en 2021 Va a seguir esto explotando O sea Creo que no se va a parar En 2021 Es la sensación que tengo yo Sobre todo viendo Que no se puede hacer Otro tipo de contenido Como hemos dicho al principio Como el que queréis hacer vosotros También Yo sé que Por ejemplo en Madrid Habrá muchos restaurantes argentinos Y que podéis hacer un contenido espectacular ahí Incluso hablamos hace tiempo De que podría ir yo allí A lo mejor grabar En un restaurante de Argentina Pero al final Ese claro No se puede hacer planes Es que eso hubiera sido lo ideal Claro Eso hubiera sido lo ideal Poder moverte Incluso quedar con más Creadores de contenido Y hacer cosas Fuera Pero Lo que nos lleva este tiempo Es hacerlo desde casa Bueno Pero en 2021 seguro Seguro que se ven cosas buenas Diferentes Yo estoy ahí pensando Lo que podemos hacer Y bueno Y bueno Se puede seguro Y queremos que Hay que ir pensando Y creando Y seguro Que es algo Yo estoy convencido De que Vosotros vais a seguir explotando Incluso yo si firmaría Creo que este año Llegaréis al millón Que es la hostia Eso Es la hostia La placa del millón Para mí son palabras mayores Pero ojalá Queda lejos Queda lejos Hay que ser humilde Queda lejos Pero joder Estáis cerca de los 600.000 Y yo creo que Sí que os va a seguir yendo bien Tenéis una entrevista Creo que ahora En la radio Me dijiste al principio O fuera de cámaras Sí Ahora Como estáis Lleváis a los niños al cole Luego tenéis la entrevista Con el mejor canal De podcast de YouTube Y ahora una Y ahora una entrevista Bueno que es menos importante Para una radio Que seguramente me verán Cien mil veces más Que este podcast Es lo que hay No bueno No te pienses No creas No te creas Este vídeo va a llegar al millón ¿Lo sabes tú o no? Sí, sí Yo esperaba A los dos Tres millones Pero bueno Si llega al millón Nos conformaremos Nos conformaremos Tenemos una segunda parte Oye nos lo hemos pasado muy bien Así que Sí, muy bien Muchísimas gracias De verdad por aceptar la entrevista Y encima esto El canal es nuevo Es un impulso también al canal Que gente como El oficial Gordillo Como SN Challenge Etcétera, etcétera Como la que voy a hacer después Que ahora os digo Fuera de cámaras quién es Pues es un impulso Y a mí me ha ayudado bastante Entonces yo estoy mucho más agradecido Que vosotros por aparecer aquí Aunque estemos creando un contenido Bastante guay y divertido Para YouTube Es muy guay, claro Muy bien Os agradezco mucho Pues nada Un placer Pues nada Ha sido un placer Nos vemos en la segunda parte De la entrevista Si queréis segunda parte Pues lo dejáis en los comentarios Desde aquí Muchísimas gracias SN Challenge Por haber aceptado Y bueno Seguramente Bueno ahora sacaré clips De todo esto Para que la gente Que no quiera ver Una hora y ocho minutos De entrevista Pues que vea clips Muchísimas gracias Gracias Chicos Colaboración épica Con SN Challenge Aquí desde Tomando Mate Espero que dejéis un buen like Aquí en esta entrevista La entrevista completa Y luego los clips Vale Que los sacaré En estos días que vienen ahora Chicos Un saludo Tomando Mate Para todos vosotros Tejúo 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 Gracias.